Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y lo estábamos adelantando antes de irnos a la primera pausa aquí en Noticiero 9 Central. Animales en la ruta, un peligro realmente latente, lamentablemente aquí en todo nuestro territorio chaqueño. Desde la policía de la provincia del Chaco han brindado recomendaciones y por supuesto también algunos tips para poder evitar justamente estos siniestros que son muchas veces fatales, lamentablemente, tanto para las personas como para la fauna. Desde la Dirección General de Policía Caminera se están llevando adelante distintos tipos de procedimientos con esta problemática de los animales en la ruta, tanto en la capital como en el interior de la provincia. Pero más allá de solamente retirar el animal de la ruta para que no represente un peligro al conductor o al usuario de la vía, lo que tratamos también es de resguardar la integridad del animal. Por ende, el procedimiento abarca llegar al lugar, contener al animal, dar intervención a lo que es policía rural de la zona, de cualquier lugar, punto de la provincia y poner a resguardo a ese animal. Y además tratar de ubicar al propietario del mismo para que lo pueda retirar. De igual manera, en todo el ámbito provincial se está haciendo control de tejidos de los campos que están próximos a la ruta. Se realiza el control, el personal de caminera justamente en los patrullajes realiza el control de los tejidos para verificar que no hayan alambrados caídos y demás, que pueda justamente facilitar que estos animales lleguen a lo que es la calzada. Particularmente hoy hubieron tres intervenciones acá en San Espeña, perdón, en General San Martín y en Juan José Castelli, retirando equinos de lo que es la vera de la ruta. Se hizo mucho hincapié principalmente en San Espeña, en zona rural de San Espeña, se trabajó mucho y desde ahí salió la propuesta que abarcó a todo lo que es área metropolitana y zona interior, que es una zona de mayor circulación ganadera.